Y vamos a gozar hasta las 6 de la mañana, chumpa. ¡Sí! Ahora eso no se ve. Y continuamos con una panchera con sentimiento valiente. ¡Hárale con la patita, chumpa! ¡Sí! José Alfredo. ¡Qué Alfredo! Y sus teclados. ¡Qué Alfredo! Cielo azul, cielo ilumbrado, cielo de mis pensamientos. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Soy el hombre matizoso cuando yo estoy a tu lado. Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien del veloz, aunque esté bien del veloz. Un pico en pico en pico, una cosa con una flor de alegría. Un pico en pico, un pico en pico, un pico en pico, un pico en pico, una cosa en medio de los clavelitos. Pero no hay pintor que pinten los negros de los negros de los negros de tus ojitos. ¡No hay pintor que pintor. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy un hombre machizoso cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado ¿Cómo dice? ¿Y cómo lo vacila? ¿Cómo lo vacila, mi valiente? Bueno, poco cosa, mi cumbia Y así ya nos vamos, oiga Marcando la diferencia Al ritmo de José Alfredo Sostecado Para todo Chile con amor ¡Hay hombre! ¡Hay hombre!